Bueno muchachos, bienvenidos a PeskyCasa. Estamos aquí con una trampa de puerco. Les puse una foto el otro día y me preguntaron cómo funciona. Las voy a enseñar. Miren para acá. Me hizo encontrar un potato growing. Un potato? Bueno, ponle ahí, mira. Desactiva la Aria para que vean cómo funciona ahí. Miren, como ven, la puerta está cogida con alambre. Es un sistema súper sencillo. Allá tiene una argolla de metal, otra argolla de metal. Va pasando por aquí y ahora se activa de esta manera. Te llevo, ¿no? Sí, me llevo. Ve, pásala por la argolla. Déjame. Dale, pásala por la otra. Ahí. Dale. A ti te ayuda tu hermano. Levanta la puerta. Levanta la puerta tú. Ahí está. Vamos. Arriba. Miren aquí donde se pone, ¿ves? En esos dos puntillas que ven ahí. Así de sencillo. Ahora la comida tiene que quedar en esa área de aquí. Ahora como la van a poner los niños. Para cuando el puerco empiece a josequear, simplemente se dispara eso y cierra la puerta. Así de sencillo, así como lo ven. Allá un par de bisagras, nada del otro mundo. Echen la comida ahora. Saldan de la puerta por si se dispara ahí. Ahí en el huequito ese tiene que quedar. Échalo con el... Ahí. Vayan poniendo la comida. La otra vez lo pusimos ahí. Ahí mismo. Exactamente. Porque si no... Ahí todo en el huequito, ¿ves? Cuando es josequea, ellos se empiezan a josequear. No, lo pusimos aquí que estaba todo mal. Mete pa... Siempre después, pero no, ve echando aquí todavía. Llena bien eso ahí. Échale la otra comida que está ahí. Bueno, esa es la idea, muchachos. Así que activada. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Ven aquí. Estas son las cámaras que me están vendiendo en Aventura Fitching. Están a 50% de descuento. Las vamos a poner aquí en este palo. Posiblemente en este de aquí o en este de aquí. Vamos a ver ahora dónde queda mejor. Para que ustedes vean lo que cae. Así que nada, esperemos que caiga algo. Y lo veo próximamente. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchachos. Todavía no sabemos qué cartó la cámara. Pero este, por ejemplo, no lo cartó. Porque estaba en ese momento tirando fotos. Lo puse en la página. Miren cómo está. Ya ven que... Está salvaje que quiere comerme. Le vamos a poner comida porque es bien chiquitico. Y lo vamos a capar y pues a hacerlo engordar un poco antes de comérselo. A ver si quiere comer. A veces se emperran y no comen. Esperemos que este sí lo haga. Eventualmente comen, tú sabes. Y ya, engordarlo y a crecer. A lo mejor... A medida me le damos candela. A medio año. Mira para allá. Miren, le falla hasta la vaca. Para febrero. Para febrero más o menos. Para febrero. Sí, porque es un berraquito. Pero está, miren. Es un tigre, miren. Miren cómo está. Muchachos, es un tigre. Bueno, ahí saben. Miren las cámaras aquí. Miren la cámara ahí. Vamos a ver. Ustedes ya verán el video. ¿Qué se vio o qué no se vio? ¿Y qué pasó todas estas noches? Mira para allá. Mira cómo está el bicho ese. Están grandes los toros. Mira para allá. Está bello. Bueno, Dios mío. Eso fue todo. Espero les haya gustado. Espero haber podido cartar alguna imagen que valga la pena. Dar lo que quiero. Gracias por ver el video.